Buenos días. Esta mesa para mí es, bueno, primero de todo, gracias por venir en un lugar bastante espectacular. Pero lo más interesante para mí de esta mesa, después de Estación Podcast y del resto de Estación Podcast, es que digamos que aquí hay gente que naturalmente venimos a escuchar o todos los días a Estación Podcast, y el año pasado también estábamos en Estación Podcast con Pilar o con José Ángel, que proceden del mundo del podcast, en el que Pilar dirige una productora de podcast que adapta también elementos audiovisual, José Ángel lleva toda la estrategia de vocento de podcast y yo tengo también una empresa de podcast, y eso parece que es natural. Pero lo creo que el cambio radical es que tengamos aquí a Mónica, representando la editorial de los libros, de Penguin, a Alberto de RTVE y a Domingo de Movistar, que representa cómo el podcast es una industria que además da nacimiento a otros formatos. Hasta ahora hablábamos mucho de cómo el podcast, lo hemos visto en otros casos, o todos hemos experimentado cómo el podcast daba vida también al transmedia de las series, pues hemos visto cómo series, como en el caso de Movistar, como La Línea Invisible tenía luego un podcast asociado que iba más allá de lo que llevaba la historia, o cómo los libros se convertían, bueno, no en podcast, pero sí en audiolibros y era un elemento esencial, pero ahora nos encontramos con la situación contraria. Tenemos casos en España bastante determinados que están haciéndose y que nos van a contar ahora, pero también en Estados Unidos, que es donde empezó todo este proceso, no solo del podcast, sino también de trasladarlo al mundo de utilizar el podcast como fuente audiovisual y de libros, tenemos ejemplos muy claros. Tenemos a Julia Roberts, protagonista que le encanta de Gas List y de Homecoming, dos casos en los cuales proceden de dos podcasts, unos mejor adaptados que otros, pero que se transforman en series de ficción. Pero luego también hay otros casos muy interesantes en los que el paso es el contrario, con el true crime tan exitoso en el mundo del podcast y la forma de hacer documentales muy bien investigados a través de hechos muy interesantes pasa a la ficción, basándose en este podcast, pasa a la ficción como una serie en el audiovisual, como Dirty John o Doctor Death, algunos de los casos en los que hay. Nos proceden algunas ventajas. Por un lado, los podcasts son episodicos frente a un libro y eso ya te da un elemento que te une un poquito más a lo que se une. Por otro lado, normalmente son podcasts con gran éxito, tienen seguidores muy fieles. Eso es bueno y es malo. Por un lado, los seguidores fieles implica que te lo van a ver, por otro lado es que te lo van a criticar, porque nunca les va a parecer que es lo suficientemente pegado a lo que había. Y luego, que te permite de una forma mucho más económica llegar a ver hasta dónde puedes llevar una historia, que eso es lo difícil siempre a la hora de plantear un planteamiento. Y de aquí lo que me gustaría es que nos vayan contando los casos, queremos hacer una pequeña mesa de conversación, en la que nos vayan contando aquellos casos en los que están trabajando o han trabajado, las dificultades en las que se han planteado para adaptarse y, sobre todo, hacia dónde vamos y cuál es ese grado de adaptación. Vamos a empezar por Mónica, por el libro que se suponía que era el lugar que daba la base para las series y para la ficción y para la documentación. Y de pronto, también es un lugar en el que os estáis fijando los podcasts como un centro de creación. Hola, buenos días. Como dice Ricardo, soy Mónica, soy Mónica Dan, editora de Aguilar, un sello de Penguin Random House. Y, bueno, aparte de editora, yo me llamo Buscalibros, siempre a mí misma, porque lo que quiero venir hoy a contaros aquí, aparte ya de cuando establezcamos una conversación entre el resto de los ocupantes de la mesa, es que la labor del editor se ha modificado durante las últimas décadas muchísimo. Antes un editor era el típico editor que vemos en las pelis, leyendo manuscritos y al que le llegan los proyectos ya hechos. Sin embargo, las últimas décadas han hecho que nosotros seamos buscadores de libros, en todos los sentidos de la palabra. Buscamos autores nuevos, buscamos proyectos nuevos, buscamos temas nuevos y los buscamos no solo en nuestros agentes literarios, que es como tradicionalmente se ha buscado donde los agentes nos traían los proyectos ya hechos o semi-hechos. En este caso, nos dedicamos a buscarlos en todos los lugares, entre ellos las redes sociales, por supuesto, entre ellos los medios de comunicación tradicionales, en nuestros propios agentes que siguen estando ahí, los internacionales, en fin. Uno de los lugares donde buscamos estos nuevos libros es en los podcast, en los nuevos formatos, entre ellos el podcast. ¿Por qué es interesante para nosotros los podcast especialmente? Yo creo que hay una fiebre editorial con el tema de los podcast y es porque cuando un editor busca un nuevo libro, busca tres cosas fundamentales. Una es un buen autor, un autor solvente, un autor que tenga capacidad de comunicación y que sea especialista, así puede ser en lo suyo. Yo soy editora de no ficción, entonces me fijo más en esta parte. También, por otro lado, se busca temas, temas concretos, temas generales, temas que atañan al interés general, tendencias. Y luego, por último, buscamos público. O sea, si tenemos un tema y tenemos un autor interesante y tenemos además un nicho de público interesante previo, ¿qué más queremos? ¿Dónde está todo esto? Pregunto. Creo que en el podcast es fundamental, es un sitio especialmente interesante para nosotros porque tenemos autores que están validados ya, o sea, que los podemos escuchar y vemos que son buenos comunicadores. Tenemos buenos guiones, buen material para construir un libro y tenemos un público nicho que nos beneficia de cara a presentar ese libro en el mercado y a que ya haya un boca oreja previo o que haya un interés previo por parte de una parcela del público. Entonces, yo creo que por eso estoy yo y aquí sentada, por eso estamos tan interesados los editores en el podcast. Porque sí tenéis bastantes casos, además, ¿no?, de libros. Sí, yo creo que en los últimos años cada vez más, ¿no? Y, bueno, evidentemente hay cosas fallidas, hay cosas que no salen. ¿Cuáles son tus éxitos? Mis éxitos. Bueno, pues, bueno, dentro de Penguin, Podemos, yo que sé. Bueno, teníamos por ahí una diapo. Yo señalaba algunos. Victoria Martín, por ejemplo. Bueno, todos conocemos a Victoria. Estirando el ciclo, uno de los podcasts más exitosos de este país, pues lanzamos la novela de Victoria. Por eso lo que quería, y luego estableceremos un poco esa conversación, imagino, y es lo importante que es qué tipo de libro sale de ese podcast o qué tipo de material lanzamos nosotros en audiovisual o en este caso en editorial a partir de un podcast, ¿no? No tiene por qué ser el podcast. De hecho, yo estoy más en contra que a favor de que sea el mismo podcast, de que sea un poco el refrito de ese formato, sino construir algo a partir de ello o inspirado en ello o que tenga que ver con ello o simplemente, pues en este caso de Victoria era una chica que tenía un talento extraordinario de comunicación y que además tenía un talento literario. Y construimos a partir de esa personalidad suya también una voz narrativa, que fue la voz del libro de Victoria. Otro gran éxito de Penguin podría ser el de Jordi Wilde, totalmente diferente, no ficción, pero claro, un tipo con un carisma espectacular que teníamos que aprovechar de alguna manera, como lo aprovecharon en este caso mis compañeros de Ediciones B, pues construyendo un libro que hablara de su modo de entender el mundo, porque la gracia del podcast de Jordi Wilde yo creo que no es las entrevistas que hace, sino como entrevista, es él realmente el personaje protagonista del podcast. Entonces, creo que es un tema interesante ese. Bueno, no quiero que sigan hablando mis compañeros. No, pero justo esto nos va a dar lugar luego ya a mucha conversación, ¿no? Que es cómo se adapta o qué es en realidad lo que coges del podcast, si en este caso es el personaje o las temáticas, ¿no? Alberto, desde Play en Televisión Española normalmente hacéis las apuestas más novedosas que hace la radio televisión pública y habéis empezado a fijaros también no solo en la creación de podcast, que es un viaje muy interesante, sino también utilizar el podcast como fuente de otros procesos, ¿no? Si nos cuentas tienes hasta un tráiler. Ah, sí, es verdad. Lo ponemos entonces. A ver. ¿El de Televisión Española? Sí, creo que sí. Esta gran finca rural se llama Los Naranjos y, como definirá un sicario y narcotraficante colombiano, era un infierno de plata. Yo era un infierno de plata. El 30 de abril del 2008, en Alaurín de la Torre, provincia de Málaga, una mujer llamada Lucía Garrido apareció flotando en la piscina de su finca. Infierno de plata. Los móviles de la telaraña. Lo que van a escuchar a continuación contiene testimonios muy duros. Últimamente he perdido interés en las cosas que me gustan. No sé si pedir ayuda o no, porque me avergonzo un poco de mis sentimientos. Si sientes un dolor invisible, habla con alguien. Y si alguien se acerca a ti y necesita hablar, escúchale. Suicidio. El dolor invisible. RTVE Audio. Todo lo que suena en RTVE, en tu mano. Qué bonita la promoción. Bueno, aquí aparecen tres casos que son interesantes. Uno lo conoces tú de sobra, ¿no, Ricardo? Que es al final Geopolis, que es la adaptación audiovisual de Geopolítica Pop, que es un formato que empezó con nuestros compañeros de Spotify aquí presentes. Tuvimos maravillosos debates sobre la IP, el nombre y todo lo demás, ¿no? Que esto da para otra mesa redonda, ¿verdad, Ricardo? Se llamó Geopolis y efectivamente fue una adaptación audiovisual de Geopolítica Pop que luego devino, además, en la continuación de Geopolítica Pop con la marca Geopolis, con el podcast. El podcast empieza siendo el contenido y acaba dando ese salto al audiovisual, como decías tú, ¿no? Es cierto que en este caso, tratándose de un podcast, entre comillas, conversacional, siempre genera un poco más problemas a la hora de ver el tema de su adaptación audiovisual como algo que tenga un valor añadido, porque el conversacional por sí mismo, y además muchos de estos conversacionales ya son videopodcasts, digamos que para que audiovisualmente tenga sentido tiene que añadir algo más, ¿no? Y eso creo que lo conseguimos con la propia edición, con montaje y forma de incluir grafismo y animaciones en Geopolis, ¿no? En segundo lugar, tenemos Infierno de Plata, que es otro caso totalmente distinto. Es verdad que Lucía la Tegaraña era una serie documental original de vídeo que lanzamos hace unos años. Se planteó hacer la segunda temporada, pero cuando ya planteamos la segunda temporada veíamos que era importantísimo contar una serie de cosas que audiovisualmente era muy difícil contar de la manera que lo estábamos haciendo y por eso utilizamos la forma de podcast de Infierno de Plata, los móviles de la Tegaraña, que al final es ese audio que es la manera de desvelar cosas de los personajes que no aparecen en el podcast, ¿no? Y en tercer lugar, el tema de la serie documental del suicidio y el podcast asociado, que al final son dos formas totalmente distintas de contar la misma realidad. De hecho, si en la serie documental que estrenamos el pasado lunes, la voz fundamentalmente la tienen los expertos y los supervivientes, los sobrevivientes, digamos que están en cierto sentido más en un segundo plano, aquí por la propia ventaja del podcast, las voces de las personas que se han enfrentado a este problema son los protagonistas porque les da una capacidad de expresión y en cierto sentido también de anonimato que les permite ser más libres, ¿no? De tal manera que el propio podcast aquí permite llegar de nuevo mucho más lejos, ¿no? De tal manera que para nosotros el podcast es muy importante, no solamente como inspiración, sino también como manera de, no de amplificar, sino de dar la vuelta a la narración audiovisual que estamos haciendo con una libertad que no tienen otras áreas de mi empresa, ¿no? Con lo cual, el descubrimiento del podcast como elemento 360, como diría Paquita Salas, es para nosotros bastante importante. Gracias. Domingo, vosotros, bueno, yo creo que sois de los mayores productores audiovisuales de series que hay en España y habéis hecho una de las primeras adaptaciones que se hicieron, como es Apagón, no sé si estáis trabajando en otras cosas o no, y luego también habéis hecho muchos elementos de utilizar el podcast como amplificación de vuestras series, o sea, no habéis jugado en ambos bandos, ¿no? Son dos casos distintos. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso y vamos a usar tu tráiler también, que para eso queda bien. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hay un tráiler por ahí de Movistar. Sí, ponemos el tráiler primero y luego ya brevemente os cuento la experiencia de Apagón. ¿Has visto las noticias? Sí. Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Parar una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los billones que puedas. Comprar toda la comida no precederá que quepar el maletero. Y velas, y pilas. El peor escenario es Apagón total y efecto en cascada. Es correcto. Me dices que pare comercio, colegios, hospitales, industria. Esto es así. Podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarlos. ¿Es urgente? Hombre, pues tú dirás, estamos desbordados. No se atenderá a mayores de 70 años. Un momento, ¿solo hay esto? Yo puedo trabajar sin luz, sin personal, pero no sin medicamentos. Sé que esta situación no está siendo fácil para ninguno. Te pido que aguantemos un poquito más. Necesito ver a mi familia, a mi hija, a mi mujer. Mañana si sales puedo salir contigo. Llevo meses aquí encerrado. Están por todas partes, han entrado a Romar. ¿Quién está en todas partes, cariño? Eh, niños. Bueno, chavales. ¡Hemos visto un rebaño de cabras! ¿Dónde? Muy cerca de aquí. ¿Y yo he escuchado un disparu? Nosotros no hemos escuchado nada. ¡Puera! ¡Pere, hombre! ¿Hay alguien ahí? No puedo moverme. ¿Es iriana? No va a venir nadie. Tenéis que iros. Cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser viajar. Aquí nadie va a trabajar para ti. Puedes llevarte esto. Ya sabía, de antes no quiero volver. ¿Te ayudo? Nunca más. Hay un apagón. Relájate y disfruta. Bueno, pues sí. La experiencia de apagón que está basada en el podcast de Gran Apagón, del creador José Pérez Ledo, lo produjo Podium. Mónica apuntaba algo que creo que es muy importante a lo que te enfrentas siempre que quieres adaptar un material que no es original y es que vas a aportar cuál es lo que añades al material original. Eso es una cosa. Nosotros no solemos adaptar material que no es original. Hemos adaptado algunos libros. De hecho, Dime quién soy, de tu editorial es uno de ellos. Y es curioso, estaba pensando cuando venía para acá, que no adaptando demasiado, haciendo sobre todo material original, es curioso que hayamos adaptado un podcast y nos hayamos fijado en un podcast y que lo hicimos ya hace como unos cuatro años, cuando empezamos con el gran apagón. Entonces, hilándolo con lo que decía Mónica, el reto es qué es lo que vas a contar novedoso que no haya contado el podcast. Que yo creo que es lo mismo que pasa cuando tratas de adaptar un libro. Qué es lo que vas a aportar que no esté en el libro, pero a la vez no traicionar la esencia del libro. Es decir, cómo ser fiel al espíritu y no necesariamente a la letra. Entonces, con el gran apagón, brevemente os cuento. Nosotros estábamos hablando del 21, estábamos en plena pandemia y de lo que queríamos hablar era de la pandemia. Había una necesidad, también entre los creadores con los que trabajábamos, de contar la pandemia. Pero yo pensaba que contar la pandemia no era una buena idea en ese momento, sobre todo porque, quizá equivocadamente, pero creo que la gente que estábamos viviendo todos la pandemia, el llegar a tu casa y poner una ficción donde estás encontrando otra vez la pandemia, las mascarillas, el confinamiento, no parecía la mejor idea. Entonces, cómo hablar de la pandemia sin hablar de la pandemia. Entonces, sin esto, yo había escuchado el gran apagón. Fue, de hecho, el primer podcast que yo escucho de ficción y me sorprendió muchísimo la capacidad narrativa que tenía el podcast. O sea, podría ser perfectamente una serie de ficción, solo que sin imágenes. Pero es Frank Araujo, que es el creador de la serie, bueno, y aparte de gran amigo, colaborador, la persona con la que hemos construido, más gente, pero él es una de las piezas esenciales, toda la estrategia de producción original de Movistar Plus, él es el que me propone la adaptación del gran apagón a podcast. Entonces, a partir de aquí, y aquí empieza el proceso de adaptación de un podcast, ¿qué es lo que nos atrae del gran apagón? Nos atrae la premisa, porque en el fondo estás hablando de una crisis, no es una crisis sanitaria, pero es también una crisis, en este caso provocada por una tormenta solar. Nos atrae la premisa, nos atrae el universo y nos atraen, desde luego, las historias que se cuentan. Entonces, lo que hicimos para adaptar el podcast fue coger algunas de las historias y llamamos a algunos de los mejores creadores de este país con los que tenemos la fortuna de trabajar. Involucramos a Rodrigo Sorgoyen, a Isa Peña, a Alberto Rodríguez, a Isaqui La Cuesta, a Isa Campo, a Beto Marini. Los encerramos en una mesa, esto que se llama habitualmente una mesa de guión, y con las historias del podcast, ellos a su vez, liderados por Fran Garabujo, aportaron también otras historias. Al final, teníamos que seleccionar cinco, nos habría encantado hacer más capítulos, pero hacer televisión es carísimo, y teníamos que seleccionar cinco, cinco historias, y no se quedó ninguna historia del podcast, no se quedó ninguna historia del podcast, no porque nos gustaran más o menos, sino porque los creadores, creadores con tantísima personalidad, normalmente lo que quieren hacer son historias con las que ellos se identifican más. Entonces, se quedaron cinco historias que las historias no eran del podcast, pero lo que sin duda era del podcast es la premisa y el universo, y eso sí que se compartía. Entonces, a partir de ahí, ya miro todo el proceso de creación de la serie, que tampoco me quiero extender para luego poder hacer un diálogo, pero sí queríamos hacer una cosa como muy, muy naturalista, muy, 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 muy realista, sí queríamos contar cómo sería un apagón en España si sucediera, cómo sería tal cual, y la serie se mueve en ese código, porque en el fondo lo que estábamos intentando contar era la pandemia, pero sin que el espectador, cuando se enfrentara a la serie, viera mascarillas y viera el mundo que estaba sufriendo precisamente en ese momento, o estábamos ya saliendo, yo recuerdo, aún así estábamos saliendo, pero uno de los capítulos se rodó, no sé si recordáis que durante la pandemia había como rebrotes, y en Navidad uno de los capítulos se rodó en uno de esos rebrotes, y tuvimos muchos problemas para poder terminarlo. O sea, que estábamos en la fase final de la pandemia, la serie se estrena, cuando se estrena en septiembre, octubre, tuvo una acogida de audiencia buenísima, muy, muy, muy buena, y luego recibió premios, yo la verdad que es una serie con la que estoy muy contento. Entonces, por concluir, este viaje del podcast a la televisión, el único que hemos hecho en esa dirección nos ha salido muy bien y nos ha animado a hacer más, y de hecho tenemos varias cosas en desarrollo, cada vez más desde Movistar Plus nos estamos fijando en el podcast, porque lo que vemos es que hay muchísimo talento, y vemos también que es un campo en el que se pueden hacer muchas cosas, porque claro, es infinitamente más barato que la tele. En la tele nosotros arriesgamos, pero claro, poner en marcha una serie de televisión, lo mínimo que te cuesta son tres o cuatro millones de euros. Entonces, claro, cuando tienes que apostar tanto dinero, tienes que asumir riesgos, porque yo creo que hoy en día si no asumes riesgos no es relevante, pero tienes que también, la capacidad de tomar riesgos se limita mucho más. Entonces, nos interesa mucho el mundo del podcast por las historias. Yo, no porque esté esto aquí, Pila, pero lo estábamos comentando antes, a mí me asombra un podcast como El País de los... No, perdón, El País de los Demonios sí, pero el que estoy escuchando ahora que también... Hechos reales, sí. Qué casualidad que coincidamos hoy aquí, pero Hechos reales. El capítulo uno de Hechos reales es asombroso, es asombroso. O sea, tiene la narrativa de la mejor televisión. Entonces, claro, nos interesan mucho las historias y nos interesa mucho el talento también que hay haciendo podcast, porque yo creo que al final a lo que nos dedicamos todos es a contar historias. En libros, en podcast, en televisión, en cine, y creo que es muy bueno que nos miremos los unos a los otros y busquemos inspiración, talento e historias, pues cada uno en el mundo del otro, porque creo que eso nos va a enriquecer. Y ya está, con esto puedo seguir, pero es que si no, no habrá diálogos. Pero no he enrollado mucho. Ya que hablabas con Pilar, Pilar, tú enfocáis tu historia, además, pensando precisamente en que las historias, el podcast sea una de las partes de todo el proceso, ¿no? Sí, arrancamos así y también pensando en los 3-4 millones de euros. Que nos gustan a todos, ¿no? Son los mínimos. Sí, nosotros cuando nacemos en principios del 21, nacemos ya como con esa cosa metida en la cabeza, ¿no? O sea, nacemos con la idea de contar historias bien contadas, donde el formato no es lo más importante, el formato, o sea, la historia está en el centro y el formato, decíamos que éramos format agnostic, que es una cosa muy cursi. Pero bueno, eso, que es verdad que hemos nacido desde el podcast, porque mi socio Álvaro de Cózar venía de contar historias en podcast y así nos hemos desarrollado, pero siempre con esa visión y siempre con esa intuición del potencial que tenía el podcast, de, bueno, primero de generar una intimidad y una manera de hablar al oído a la audiencia súper especial, pero también el potencial que tiene de testar la historia y de testar la audiencia y cómo esa historia va a funcionar, ¿no? Con una audiencia, ¿no? Entonces, siempre teníamos eso en mente. Yo, o sea, no traigo casos de éxitos, pero que el año que viene podamos poner un tráiler, pero lo que os cuento es un poco dos cosas que estamos haciendo y en las que estamos trabajando ahora. Por un lado, El País de los Demonios, se comentaba domingo que fue un podcast que lanzamos el año pasado. Bueno, pues ahí nos estamos encontrando con esto justo de lo que hablabais antes, ¿no? De las dificultades de coger una cosa que es no ficción documental y ver cómo eso se adapta a la tele o audiovisual. Bueno, pues que en primero, o sea, no tiene mucho sentido replicar lo mismo que has contado en un lado, pierdes frescura, pierde todo, ¿no? O sea, ahí no hay interés, ¿no? Entonces, estamos trabajando en adaptarlo a través de una ficción. Bueno, pues con Universo Estampa, Universo Villarejo. Entonces, bueno, estamos trabajando en esa dirección y hablando con diferentes plataformas para ver de qué manera puede tirar eso. Y luego también esa misma historia es un episodio, o sea, es un capítulo de un cómic que estamos haciendo, una novela gráfica, que va a ser una novela gráfica un poco con ese malo villarejo como saga de grandes malos. Y entonces, uno de los episodios tendrá que ver con el País de los Demonios. Y luego, en línea con lo que decíais también, hemos lanzado hace ya cuatro episodios Hechos Reales. Y Hechos Reales es un podcast que nace… Cada episodio es una historia autoconclusiva que tiene la vocación de ser una IP en sí misma y de intentar que viaje a otros lugares, ¿no? Nos hemos dado cuenta también que, bueno, que de esta manera testamos la historia y no solo eso, sino que a la hora de ir a contar una plataforma no es lo mismo ir con un dosier o con una Biblia de 200 páginas, que no se va a leer nadie o solamente Movistar Plus, se lo van a leer. Pero claro, tú al final llegas con un episodio y dices, escúchate esto, este es el tono, estos son los personajes, esta es la audiencia que puede tener, el tipo de público que puede llegar. Entonces, pienso que es mucho más fácil a la hora de ir a venderlo o a… Sobre todo para que la persona de enfrente entienda el potencial que tiene la historia, ¿no? Y entonces, con esto que teníamos en mente, nos fuimos sentando con diferentes personas, pero dimos con unos compañeros de viaje que enseguida comprendieron de qué iba la historia. No solamente la comprendieron, sino que la hicieron más grande, ¿no? O sea, cosas que nosotros no éramos capaces de ver. Ellos dijeron, joder, aquí hay un manantial de historias vivo, que además es una… También es un camino de innovación para la industria audiovisual, ¿no? Que estamos necesitando buscar historias y esto es una manera, hechos reales, el que cada dos semanas haga una historia, esa manera de contarlas, de narrarlas, pues como que ellos vieron, nuestros socios son dos productoras, Kowalski Films y Feel Good Media. Y bueno, la verdad es que nos enamoramos mutuamente a nivel de foco, de cómo queremos hacer las cosas y entonces la idea es que estamos yendo juntos para intentar llevar estas historias al cine y bueno, eso está ahora mismo, es más una intuición y una… y bueno, estamos ya con conversaciones y con cosas que esperemos que tengan fruto pronto. Ojalá, ojalá. Pero fijaros el proceso, ¿no? Hemos empezado hablando de podcast que de repente se fija luego la industria audiovisual o la del libro en un podcast que se había pensado como podcast a que ya lo pensáis directamente como un AIP, un planteamiento de esto tiene sentido como podcast, lo tengo que escuchar como tal, pero a su vez gira, ¿no? Ya es un cambio radical de planteamiento, pero también de forma de financiación. Claro, es que nosotros al final, en 2023, lo hablábamos antes, hay un cambio de paradigma en cómo el podcast funciona con el… Veo a mis amigos de Spotify ahí, mis compañeros, pero es verdad, hay un cambio de la manera en la que nos estábamos financiando el podcast que yo… nosotros lo vimos como una oportunidad, de verdad. O sea, lo primero es que te pilla con el pie cambiado y luego dices, joder, es que esto es una oportunidad, porque es una oportunidad de reinventarnos y de verdad intentar ver de qué manera el podcast es sostenible, de qué manera hay vías de monetización y hacia dónde puede ir todo esto, ¿no? Y entonces, para nosotros fue una oportunidad y creo que así la estamos viviendo. Bueno, y tenemos otro caso, que es el de José Ángel, que consigue una empresa como Vocento, que no tiene precisamente el ADN del audio en su… ¿no? Es una empresa editorial superpotente y con miles de cosas, pero el audio, así como Prisa Radio lo puede hacer, o de televisión española, porque tiene en su cabeza el audio de alguna manera, y de repente consigues empezar a crear una unidad en la que se generan podcasts muy interesantes y además tantos saltos a cosas, ¿no? Es un viaje no sencillo. No, buenos días a todos. Muchas gracias también por estar aquí, por escucharnos. No, no es sencillo y tiene una genealogía que creo que es interesante explicar, ¿no? Yo cuando llego a Vocento había hecho ya algunas cosas de podcast y había hecho podcast viajes diversos. Por ejemplo, el primero, que era Le Llamaban Padre, era una adaptación en podcast de un libro de Península, que luego dio lugar además con Carles Puerta, que es un genio como todos sabemos, a Crims. Esa narrativa que pusimos en marcha allí en aquel podcast, Le Llamaban Padre, dio lugar a Crims. Luego hicimos el desafío, tal que era la traducción de un audiovisual de Amazon al podcast. Hicimos 21 episodios de audio de un vídeo que eran 8 episodios. Después, antes hicimos La Zona y la Peste, las dos series de Movistar en podcast con el cañonazo. Pero había más cosas, incluso yo trabajé un año en Audible y ahí, cuando se instaló en España, estaban buscando qué cosas hacer. Hicimos una primera serie dramática que la escribió Joaquín Gorrit, que se llamaba Miedo es Miedo, que ahora ha dado lugar, se llamó al final Secuestro Express, que va a dar lugar a una serie de ficción que ya se está produciendo. Y en ese momento, luego hay el caso del Cachopo, del que podremos hablar también, que es muy interesante, porque plantea temas de IP que son fundamentales de discutir, yo creo. Y cuando llegamos a Vocento, Vocento no tiene ninguna cultura de audio. De hecho, habían desmantelado toda su división audiovisual, que había sido muy importante, pero lo habían desmantelado por reajustes de la empresa que yo no entiendo ni quiero entender, y me encargan de poner en marcha una unidad de audio. La clave en aquel momento fue audificar los periódicos. Vocento tiene 11 periódicos regionales y luego está ABC, que es otro mundo, pero que también pertenece al mismo universo, digamos. Audificar los periódicos significaba que las cosas sonaran. Y lo que mejor tienen los periódicos regionales de Vocento son grandes historias, que, como son de provincias, y pongo muchas comillas, pasan desapercibidas en los núcleos de poder narrativo, por decirlo de alguna manera, que están todos aquí. Pero todas esas historias existen y tienen un potencial descomunal. Y, de hecho, la primera cosa que empezamos a hacer, que ha tenido un cierto desarrollo, es Fuera del Radar. Fuera del Radar lleva cinco temporadas, cada vez diez episodios. Hemos hecho 50 episodios. Son episodios autoconclusivos, cada uno de los cuales puede ser una película o una serie de televisión. Son todos, una vez más, hechos reales, de Badajoz, de Bilbao, de Valencia, de Murcia, de San Sebastián, de Gijón, que pueden dar lugar a historias y que han dado lugar, y que vienen, mejor dicho, de un reportaje. Es decir, ya hay una primera transformación. Hay un núcleo que es textual, que es una historia escrita en Gijón o en Murcia, insisto, que ha dado lugar a un podcast y que puede dar lugar a cualquier otro tipo de transformación. Estamos en la quinta temporada, si no me equivoco, y está ya en producción la sexta. O sea, tendremos 60 historias en el mercado en cualquier momento. Muchas de esas historias son susceptibles y algunas de ellas están efectivamente en desarrollo. Pero luego nos planteamos un proceso de producción ya con esa estrategia transmedia en la cabeza. Y, de hecho, es transmedia porque desde el origen es transmedia. Insisto, los tres casos de los que voy a hablar, cuatro, que son las dos muertes de Javier Gardiner, el asesino en serie Ferrandiz y los testigos de Jehová, son historias transmedia, porque previamente han sido textos en los periódicos regionales, que luego han dado lugar a podcast, que además se han construido a su alrededor un enorme universo web transmedia, con un montón de vídeos, de fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Las tres, las dos muertes de Javier Gardiner, alrededor de un asesino en serie Ferrandiz y expulsados de Paraíso, los testigos de Jehová, están ahora mismo con tres productoras en desarrollo, y dos de ellas, pero no me dejan decirlo, ya tienen plataforma. Y ya están, digamos, ya se han transformado en otra cosa, ¿no? Hay una cuarta, hartos un poco del true crime y de la sangre y del asesinato, y de estas cosas que es como el vermouth en España ahora, ¿no? Que hay 500 marcas de vermouth, pues ahora hay 500 true crimes y hace tres años no había ninguno, pero somos así. También pasó con las ginebras. Acordaos de cuando de repente había 5.000 ginebras después de que solamente hubiera Larios y Gordons, ¿no? Pues ahora estamos en el mundo true crime con el vermouth también. Pues un poco hartos de eso, estamos preparando con Radio Televisión Española, de hecho, un thriller, porque sigue siendo thriller, pero esta vez cultural, ¿no? Alrededor de secretos nunca divulgados de Federico García Lorca y José Mora Guardino, que era un gran poeta y primer biógrafo de Lorca en España. El trabajo fundamental en Bocento, insisto, es audificar y transformar esas historias en otras cosas. Por ejemplo, hemos hecho una historia magnífica de, ¿cuántos? Doce episodios, me parece, del Atlético de Bilbao, del Atlético, perdón, del Atlético de Bilbao, que no se puede decir Atlético de Bilbao, que se ha transformado, que están haciendo un súper libro conmemorativo, pero fueron doce episodios de podcast con no sé cuántos millones de testigos que pasaron por allí a contar, ¿no? Para todo eso, además, hicimos un estupendo equipo. Algunos de mis compañeros y amigos están aquí, André Morán, Carlos García, a los que quiero nombrar porque se lo merecen, porque además son enormes talentos los dos. Y con ellos hemos hecho también muchas transformaciones. Por ejemplo, ahora mismo estamos emitiendo Paco Roca, que es la transformación del universo literario y visual de Paco Roca en podcast. Lo hicimos también con Luis Landero. Transformamos su universo narrativo. Él es de Badajoz y de Extremadura, y el hoy de Extremadura es un periódico de Bocento. Entonces, hicimos seis episodios, cuatro episodios, cuatro episodios de Luis Landero contando, digamos, cómo su biografía se había transformado en libros y cómo los libros volvían a la biografía a través de su voz. Lo hicimos también con María Dueñas en Tiempo entre Costuras, que nos fuimos a Tánger con ellos. Es decir, la idea de transformar las historias, en nuestro caso, siempre parten de un texto. Pero es que también estamos haciendo cosas al revés. Estamos empezando a hacer podcast que luego van a terminar siendo historias. Porque nos parece que el audio, además de servir para todo eso de lo que estamos diciendo, para transformarse en otras cosas, tiene muchísimo sentido en sí mismo. Que para nosotros eso es lo más importante. Es decir, el audio también tiene sentido en sí mismo. No es un pretexto solamente. No es un pobrecito que luego va a crecer y se va a transformar en una serie de televisión. Ojalá. Pero también tiene sentido en sí mismo. Por eso nosotros intentamos que nuestros proyectos de audio se vean y se escuchen en los periódicos, que se descarguen en los periódicos, porque eso tiene una ventaja enorme. El consumo de información en los medios es no veloz, sino que duran segundos. Las noticias se leen en los titulares y se acabó. Entonces, conseguir que alguien esté en la página web de un periódico, escuchando durante 18 minutos, le hace el mes al periódico. El mes, no estoy diciendo bromas, estoy diciendo cosas que es así. Es decir, cualquier periódico, desde el New York Times hasta el Hoy de Badajoz, de Extremadura, perdón, se consume así, de una manera completamente instantánea. Conseguir retener a alguien 20 minutos es un triunfo brutal. Y si encima la narrativa es convincente, es atractiva, es audiovisual, es dramática, es todas esas cosas, pues más fácil. Y en eso estamos. No es poco. Muchas gracias. No nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría que empezáramos a hablar entre vosotros y luego dejar algo para preguntas. Estamos viendo que hay casos en los cuales tenemos al creador que puede inspirar, IPs como las directamente pensadas, y casos en los cuales el creador del podcast realmente desaparece. Esta es la pregunta. En todo este paso, el papel del creador del podcast se puede desdibujar extraordinariamente. En el caso, por ejemplo, de Apagón, pasa a un segundo plano y cómo se produce esa relación realmente. O es tú a un lado y yo a otro, he comprado unos derechos. Bueno, eso depende de cada caso. Yo creo que cada adaptación es un mundo. Si adaptásemos hoy el gran Apagón, igual no tendríamos esa necesidad de hablar de la pandemia y hablaríamos de otra cosa. Yo creo que cada caso es un mundo. A ver, en una serie en la que tú estás cogiendo a Alberto Rodríguez, a Isaac Ila Cuesta, a Rodrigo Sorgoyen, a Raúl Arevalo y a Isa Campo para dirigir, más luego Rafa Cobos, Isa Peña, Isa Campo como guionista, Frank Araujo dirigiéndoles a todos, Beto Marini. Y eso estoy hablando de los mejores directores de este país y de los mejores guionistas. Claro, es un caso muy particular y cada uno tenía que hacer su capítulo. Normalmente, o sea, es muy raro que encontréis en una serie a un Alberto Rodríguez y a un Rodrigo Sorgoyen. Se llevan muy bien, o sea, no es que sea un tema de… sino que son dos creadores que cada uno quiere contar su historia. Claro, ahí había poco espacio para otra cosa. Eso es un caso muy concreto que es apagón con todo y eso. La relación con el creador, con José, José Pérez, fue estupenda. La llevó Frank, no la llevé yo, pero fue estupenda y él entendió perfectamente el proceso creativo. Es un caso concreto. Yo creo que cada adaptación es un mundo. Yo creo que ahora estamos desarrollando otras cosas. Y a mí una cosa que me interesa del podcast no solamente es la historia, sino ser unos creadores que están detrás. Yo escucho y siento que, claro, como también no escucho muchos, pues tengo que decir… Ahora me he quedado con lo de fuera de radar que me ha interesado y me ha interesado eso del núcleo de poder narrativo, que eso también me ha gustado esa frase que ha dicho José Ángel. Pero vuelvo a citar otra vez el caso del capítulo 1 de Hechos Reales. Tú escuchas esto y dices, el que ha hecho esto tiene una capacidad narrativa brutal. Lo ha contado… Una de las cosas fundamentales en una historia, sea libro, sea una película, sea una serie, es el punto de vista. ¿Desde qué lugar cuentas la historia? La historia del capítulo 1, el asalto al Capitolio, que ya nos la conocemos, que la hemos visto 20.000 veces, contada desde ese punto de vista, automáticamente convierte un material que tú ya has escuchado muchas veces en algo completamente novedoso. Y la manera de hacerlo, apelando a lo que apela, con las cosas que utiliza, convierte la historia en algo emocional. Tú, que eso es fundamental en una historia de ficción, enganchas emocionalmente con el protagonista. Y vas con él de principio a fin. Tú, claro, tú ahí estás viendo a un gran narrador. Yo siempre creo que los grandes narradores tienen mucho que aportar. Le ha tocado hacerlo en el mundo podcast, pero estoy muy seguro que si lo llevas a otro territorio también va a ser capaz de hacerlo. Entonces, cada podcast es un mundo. Yo no me atrevería a decir que coges la idea, yo siempre creo que lo primero es quién y luego el qué. Yo creo que el podcast no solamente es en sí las historias, sino el talento que hay detrás. Y las dos cosas son igual de interesantes, sino más la gente que está detrás que las historias que cuentan. Yo creo que cuente a ese respecto que los acuerdos que hemos firmado con tres productoras, cuatro en realidad, incluyen una fase previa en la que el equipo que ha desarrollado el podcast se integra en el equipo creativo que va a desarrollar el otro proyecto. En dos de los cuatro casos hay un doble producto, porque vamos a hacer un documental audiovisual, visual mejor dicho, también, y una serie de ficción. Entonces, en los dos casos, el equipo que ha trabajado en los podcasts del Bocento se va a integrar de una u otra manera con los creativos, porque efectivamente es otro formato, es otra narrativa, en la que nosotros podemos aportar el conocimiento profundo de la historia, los contactos con las fuentes, todo el trabajo previo que significa hacer ese podcast. O sea, los once episodios de Ardines o de Ferrandi son un trabajo de muchísimos meses, conocer muy bien, muy bien, muy bien el territorio, que eso va a facilitar a la productora audiovisual un trabajo que ya no tiene que hacer. Y le va a permitir, además, transformarlo de manera más convincente, que obviamente es así, tiene que transformarlo. Si hacemos lo mismo no tiene ningún sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. Pero sí que nos gustaba, desde el principio, que hubiera ese proceso de integración que nos parecía pertinente. Nos gustaba a nosotros para aprender, para ver cómo podemos hacer mejor cosas, para colocarlas mejor en el mercado, y también para enseñar, para aprender otras formas narrativas y aportar la experiencia. Alberto, en vuestro caso, habéis trabajado con los equipos conjuntos, ¿no?, en el que ambas partes han estado haciendo ambas partes, ¿o cómo lo habéis hecho? Sí, sí, justo en esos tres casos que he puesto se trata de productoras que trabajan de alguna manera en ambos casos, ¿no? En el caso vuestro de Geópolis, bueno, vosotros trabajáis con la viña, con lo que colaboráis habitualmente, y la parte visual y la parte de contenido que venía del podcast trabajaron mano a mano, ¿no? En el caso de Infierno de Plata, el equipo de investigación periodística que llevó a cabo el podcast es el mismo que hizo Lucía Tegaraña, están aquí presentes, Adolfo Moreno ahí al mando. Y en el caso del suicidio, pues más todavía, ¿no?, porque Toni Garrido es la voz del podcast y el productor ejecutivo de la serie documental y productor, ¿no? Es verdad que ese modelo es mucho más fácil porque realmente se parte de un contenido que se manifiesta en diferentes narrativas, ¿no? No es que haya una persona especialista o un equipo especialista en una narrativa y otro equipo en otro y trabajan en paralelo o colaborando, pero cada uno en su departamento estanco. Cuando al final se parte de una narrativa trasmedia, de verdad, del minuto uno, en el cual el equipo es el mismo o casi el mismo, digamos que todo fluye de una manera mucho más orgánica y yo, sinceramente, tiendo más a eso. Para mí es muy importante, ahora, por ejemplo, estamos preparando un podcast sobre una serie documental que vamos a estrenar en junio y ya tenemos claro que el guionista de ese podcast tenía que ser el guionista de la serie documental, porque creo que es la persona que tiene la voz adecuada para llevarlo a cabo, ¿no? Quiero decir, ahí cuando hablamos de IP tenemos que tener en cuenta también eso, que al final la creación original de un contenido, empiece en audio, empiece en vídeo y se manifieste en diferentes tipos de plataformas, tiene que ser de alguna manera respetada y continuada porque es lo que le da una consistencia y una coherencia, porque si no es verdad que los productos pueden, digamos, podamos diverger o provocar algún tipo de disonancia, ¿no? Y para eso, para nosotros ha sido más fácil hacerlo de esa manera. Entiendo que cuando ya hablas de una ficción o de producciones mucho más complejas es distinto, ¿no? Pero cuando estamos hablando del paso de un podcast o bien conversacional o bien documental a una parte de no ficción, lo normal es que los equipos periodísticos y de contenido se mantengan. Para mí también hay otro elemento complejo. Vosotros hacéis muchísimos documentales sonoros extraordinariamente bien documentados y en el que supone además una investigación larga, muchas fuentes, grabaciones, son siempre muy bien desarrollados. En este caso veo una traslación sencilla hacia la ficción porque has hecho toda la parte documental previa y por lo tanto, bueno, sencilla, digo que tiene esa traslación. Pero hay otra parte que sí es muy interesante también que es hacer la parte documental audiovisual. Pero claro, a veces puede ser casi hasta enemigo porque todas esas fuentes, todo ese proceso normalmente, cuando tú tienes, y lo sabemos todos los que hacemos podcast, ¿no?, con una grabadora la gente se abre, habla, lo decías antes sobre el suicidio, ¿no? No es lo mismo estar hablando con una grabadora que con dos cámaras, un no sé qué, los focos o en un escenario, nada que ver. Por tanto, pierde mucho de ese elemento. Entonces, no sé cómo, si sirve o no sirve o son caminos casi que a veces incluso quemas, ¿no?, cuando lo has dicho. Sí, o sea, nosotros tuvimos varias conversaciones, por ejemplo, para hacer algo con Misterio en la Moraleja y es que Misterio hubiese sido imposible hacerlo en audiovisual, ¿no?, porque la manera en la que la gente es capaz de hablar delante de una grabadora y soltando ahí todo lo que delante de una cámara no lo harían. Y, por ejemplo, el episodio que lanzamos en Hechos Reales la semana que viene, pues es una chica que fue terrorista de los grapos, pues no, es complicado que… Terrorista ante cámaras más difícil que ante cámaras. Sí, es un poquito más. Pero bueno, o sea, sí, yo creo que no sé si matan los dos caminos. Yo creo que es verdad que seguramente, y eso lo dirán ellos mejor, hay que arrancar una cosa desde cero y ver si tienes la historia, si tienes las fuentes, si tienes quién va a hablar en ella. No sé, o sea, sí, yo creo que es complicado. No sé, vosotros hacéis documentales, entiendo que… Sí, es complicado, pero bueno, puedes conseguir delante de la cámara testimonios brutales, pero es muchísimo más complicado, claro. O sea, es más fácil con una grabadora impone menos sus taxas. Nos queda muy poquito tiempo, no sé si tenéis preguntas. Ah, vale. Ah, genial. Luis, ¿qué pasa? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a todos por la franqueza con la que habéis estado hablando de los proyectos, sobre todo. Os quería preguntar, antes en el cañonazo y ahora en Teseo Producciones, hay productoras que se nos acercan para preguntarnos cómo convertir en podcast sus proyectos de series, precisamente para lo que ha dicho Pilar, de que sea más atractivo, es decir, es mucho más atractivo presentar una IP que ya tenga un producto audiovisual, decirlo de alguna manera, y nos traen la Biblia de la serie y nos dicen cuánto cuesta. Y claro, es bueno, lo primero que tiene… Y claro, nuestro primer consejo es que no puedes trasladar la Biblia de la serie tal cual a podcast. No puedes tener a 20 actores con capítulos de 45 minutos. Tienes que pensar en la historia, en la IP y quizá un poco lo que ha dicho Domingo, qué valor añadido le das al formato podcast y qué valor añadido le das a la serie. Y en general estoy encontrando un poco ese desconocimiento de las productoras para pasar a podcast. Es como no pensar que no es meramente un respetar la letra, sino que hay que hacer un valor añadido. Pero, ¿en general vosotros habéis visto eso en el sector o estáis encontrando casos que sí que realmente saben que necesitan esa adaptación o que están buscando ese valor añadido en general? Yo por ahora no. Son muy excepcionales los casos en los que veo esa inquietud. En general, para todos. A ver, yo puedo seguir diciendo tonterías. Es que hay mucha, mucha… Universo Bermud para entendernos. Es decir, quiero un Bermud. Quiero un Bermud. Es que como ahora es tan de moda que haya podcast, pues yo quiero un podcast. Eso lo hay. Lo hay y lo sabemos perfectamente todos. Luego, efectivamente, hay que trabajar y hay que darle la vuelta. Las cosas que hemos hecho, entre otras cosas, juntos, nosotros, Luis, tú y yo, y con más gente, para la zona y la peste, no eran una traslación literal de las series, ni mucho menos. Y tenían una narrativa propia y un punto de vista específico y una manera de contar en audio que no era la misma que la de contar en… Pero claro, eso exige un poco de tiempo y de dinero y se supone que de talento. Y eso existe. Otra cosa es que luego haya una traslación literal. Nosotros hicimos Vis a Vis para Audible una serie de ficción basada en los personajes de Vis a Vis y con las dos actrices protagonistas, que era exactamente el mismo universo de Vis a Vis, pero que tenía una composición en audio que no era la misma que tenía la de visual en absoluto. Bueno, había un poco de tiempo y un poco de dinero para hacerlo. No sé si hubo talento, pero sí tiempo y dinero para hacer eso. Y eso es lo imprescindible. Es decir, no se puede trasladar mecánicamente porque para eso yo lo que les diría es el chat GCT, mete la Biblia, da un botón y que te haga un guión de serie. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Y un guión de podcast. Y para ese tipo de productos es suficiente, vamos, en mi opinión. Vamos, lo digo más claro que no lo puedo decir. Bueno, y de todas formas hay un punto ahí que curiosamente a mí me suele pasar lo contrario. Yo me llegan, sobre todo, muchas series documentales que aspiran a grandes reconstrucciones y que son relativamente caras para lo que son, que yo veo que posiblemente no las podría hacer a priori porque hay un mercado que tiene sus limitaciones, pero que posiblemente podrían ser podcast tranquilamente con la base de la investigación periodística y con otro tipo de narratividad. Yo entiendo más a eso. Creo que hay mucha no ficción aspiracional de serie documental de plataforma que podría ser perfectamente un podcast y que aspirando a ser una serie documental de plataforma nunca se va a hacer y podría haber sido un buen podcast. Esto pasa. Entonces, creo que a veces, en ese sentido, veo más el problema que la gente apunta demasiado alto con historias que a lo mejor no están construidas lo suficientemente para eso y que podrían tener otro tipo de construcción en audio que lo contrario, la verdad. Es que yo, abundando en lo que estaba diciendo antes José Ángel y los ejemplos que has puesto, es que yo creo que una cosa es construir un podcast que gira, o sea, que de alguna manera hace crecer el producto audiovisual que hay después, en el que tú lo haces crecer porque vas con otras tramas, investigas mucho más en profundidad o similares y eso tiene un sentido clarísimo, como tú lo has demostrado en algunos casos o en otros y eso tiene una vida que apoya a ambos productos. El coger una biblia de un producto y transformarlo, creo que lo habrás intentado. De la academia, Jenkins decía, cada medio que haga lo que mejor sabe hacer en las expansiones transmedia. Pues exactamente, y que cada medio haga lo que sabe hacer. No hagas en audio lo que se puede hacer en vídeo, no hagas en cómic lo que se puede hacer en audio, sino haz en cada medio lo que el medio permite, exige y necesita. Y eso exige, bueno, pues una manera de hacerlo específica para cada sitio, ¿no? Lo sabes perfectamente. Has abierto la idea de la recreación documental en podcast, que es también todo un melón, ¿eh? Fascinante. Claro, claro, es que el problema es, un poco yo, esta mala parte de la poesía, yo en la prosa, quiero decirte, un podcast de una serie documental cuesta diez veces menos que una serie documental y la adaptación narrativa efectivamente se tiene que hacer, pero creo que en muchos casos es mucho más viable que intentar ir a lo que vale diez veces más. Tengo en mi impresión, ¿eh? Porque además puede ser un primer paso, quiero decirte. Que parece que utilizan el podcast como un medio para llegar a, y no como un contenido en sí. Sí, eso desde luego, tiene que ser un contenido en sí mismo que crezca a partir de ahí, pero sí que es cierto que creo que a veces es un primer paso que es interesante y necesario de cara precisamente a eso, que no se producen tantas series documentales de plataforma al año y posiblemente haya historias interesantes que se puedan contar más de las que se producen, ¿no? Creo. Una pregunta para Pilar. Sobre hechos reales. ¿Cómo funciona la relación de trabajo entre True Story, la plataforma audiovisual, la productora audiovisual? Digamos, cuando desarrollan una historia, la IP de esa historia es de True Story, que a su vez la vende a Kowalski Films, que después la venderá a la productora. Y por otro lado, saber si la decisión, digamos, ya creativa de hacer episodios autoconclusivos es por razones económicas o porque la historia no da para hacer algo serializado. O sea, a nivel de hacerlo autoconclusivo es porque queríamos hacerlo así. Nosotros hemos hecho varios podcasts ya de ocho episodios, de diez episodios. Todas las historias que contamos en hechos reales dan para mucho más, ¿no? Algunas no, pero otras sí podrían ser un podcast en sí mismo o podrían… De hecho, además estamos abiertos a que eso ocurra. O sea, lo que pide la historia vamos a responder a ella. Si de repente nos encontramos con una historia que necesita tres episodios para contarse, lo vamos a hacer o a lo mejor necesita que sea en un evento en vivo. O sea, eso es lo que nos parece que es también novedoso de lo que queremos hacer, ¿no? O sea, esa capacidad de adaptación. Y sobre lo primero, nosotros lo que tenemos es un acuerdo. Ellos han invertido en el podcast para poder llevarlo a cabo. O sea, a nivel creativo, editorial, eso es todo nuestra decisión. Nosotros compartimos con ellos. Ellos, de los diez, doce episodios que podemos tener en la primera temporada, hay algunos que ven claramente, dicen, esto va, esto tiene interés en audiovisual seguro, con esta gente, con esta otra. O sea, ellos sí que tienen ese punto de vista, que para nosotros es fundamental, porque nosotros no lo tenemos, de conexión con las plataformas. Y luego, además, ellos lo que mantienen en el acuerdo es el total de los derechos de transformación audiovisual. O sea, el derecho a poder llevar ellos, en exclusividad, las historias a obra audiovisual, con nosotros. O sea, vamos juntos en eso. ¿En todo tipo de programas? No, a obra audiovisual. El resto de los derechos son nuestros. O sea, si después hacemos un libro, eso es nuestro, eso es de True Story. Los derechos de transformación a obra audiovisual es en conjunto con ellos y en exclusiva. Así lo estoy contando todo, así a... Que luego me quejo cuando vengo aquí y los de señores de la mesa no cuentan el behind the scenes. Pues nada. Muy bien, dando ejemplos. Hola, una pregunta para Mónica. Mónica, en tu caso, que estás hablando de esta transformación de podcast en libros y viceversa, se me ocurre preguntarte entonces con la vuelta campana hacia el audiolibro. O sea, ¿de qué modo un podcast se transforma en un libro de papel y luego ese libro de papel se transforma en un audiolibro? ¿O el podcast es mejor, debería ir directamente a audiolibro? ¿Cómo es la relación? ¿Piensas tus libros también desde el audio? Bueno, yo creo que ya todos pensamos desde todo, ¿no? Yo creo que es inevitable en este mundo en el que vivimos multipantalla, multiverso, no pensar cuando yo estoy editando un libro. No es que lo pienso, no creo que el escritor vaya a pensar, voy a hacer este libro para que sea un podcast o voy a hacer este libro para que hagan una serie. Pero es verdad que yo sí que cuando edito, a lo mejor es un poco de formación profesional, ¿no? Pienso, ostras, este libro tiene una peli o este libro tiene una serie o aquí puede haber algo más, no puede desarrollarse de otra manera. Pero es verdad que creo que con respecto al audiolibro y al podcast, creo que son cosas diferentes, ¿no? Que yo que lo defiendo mucho, creo que son dos cosas totalmente distintas. El podcast creo que es más vivo también, ¿no? Lo que hablaba antes Pilar, se puede hacer algo en directo, o sea, tiene muchas más posibilidades el audiolibro. Yo siempre digo que es como si tú estuvieras leyendo el libro, o sea, tiene que ser lo más aproximado a una lectura del libro, por lo que no vale tanto, o sea, cuanto menos efecto sonoro mejor, cuanto más susurro mejor, ¿no? O sea, cuanto más sientas que te están leyendo el libro al oído, mucho mejor. Y el podcast tiene otras oportunidades. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no sé si la estoy respondiendo, creo que el viaje puede ser desde los distintos flancos, ¿no? Desde un audiolibro que, bueno, un libro que se convierta en audiolibro y que después se haga un podcast de él, hasta lo contrario, ¿no? Puedes tener un podcast estupendo que sea libro y que después se convierta en un audiolibro, porque el audiolibro realmente sí que tiene que ser fiel al libro. El podcast, lo que yo defendía desde el principio es que los podcasts, y lo que hablábamos con los compañeros es que el podcast y el libro, o el podcast y la adaptación audiovisual son dos cosas diferentes y que, de hecho, tienes que aportar cosas. Por lo tanto, no creo que sean cosas… son distintos. Buenas. Es una pregunta para todos, pero creo que José Ángel se había quedado con ganas de hablar del tema del AIP y el rey del cachopo. Es verdad. Por si acaso os apetece. No es un melón, es un melonar, amigo. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Bueno, pues puedo decir, por ejemplo, que esta semana se estrena en Discovery, o si no es que se ha estrenado ya, un documental que se llama El hombre sin corazón, que es el capítulo tercero de la primera temporada de Fuera del Radar, con el mismo título. Y es un debate súper interesante este que merece la pena dedicarle tiempo, pero por lo menos yo voy a plantarlo, ¿no? A ver, ¿de quiénes son las noticias? ¿Quién es el propietario de los hechos? ¿La actualidad, la realidad tiene IP? Esta es la pregunta. ¿La realidad tiene IP? ¿O lo que tiene IP es la narrativa de la realidad? Y ese es el debate al que tenemos que enfrentarnos, que es un debate que lleva años planteándose en todos los medios, en particular en Estados Unidos, es un debate muy importante porque hay muchísima gente que vive de eso. Las historias del New Yorker han dado lugar a grandes películas, pero los hechos no eran del New Yorker. Lo que era del New Yorker era la narrativa, el punto de vista, la investigación, el título, por poner un ejemplo muy cercano. Yo entiendo que se pueden hacer historias de un señor que aparece en Suecia sin corazón, pero que se llame el hombre sin corazón, que es el título del tercer episodio y que además es la esencia de la historia publicada en el correo siete años antes, cuando pasó la historia, es un debate súper interesante. Pasa con el cachopo, pasa con un montón de cosas más, ¿no? Entonces, desde hace tres años que estamos con Andrea fundamentalmente, con Carlos y con Luis últimamente, trabajando con ese material todo el rato, nos estamos encontrando con eso muy a menudo, demasiado a menudo. Insisto, una cosa es la realidad, que no tiene IP, pero el punto de vista de la narrativa, el texto, el relato, la construcción de ese formato sí que la tiene, o debería tenerla. A nadie, todo el mundo puede hacer una historia sobre un señor que mata o no a su novia mientras se convierte en una estrella de la gastronomía, o no, pero hay algo ahí que solamente es de esa manera de contarlo. En esa casa en la que yo trabajo ahora, en la que trabajamos, este problema se lo están planteando en serio, porque somos muy pesados con eso, porque en esos once periódicos, como os decía antes, cada día, cada día hay diez relatos apabullantes, que en el núcleo de poder narrativo madrileño no se perciben. No, no, pero es verdad, es rigurosamente cierto. Entonces, yo creo que es una cosa que hay que discutir en serio, no es el momento ni es el día, pero por lo menos este es el cuchillo y este es el melón. Abrámoslo. No, el cuchillo es un arma para abrir el melón, nada más. Quiero decir que me parece que es un temazo. Luego hay otro melón complementario, y es que a veces pasa que esas productoras que hacen esas series documentales, que se basan en artículos periodísticos, lo que hacen empresas periodísticas, contratan a los periodistas para que les hagan el guión o colaboren con ellos, independientemente del grupo de comunicación que ha permitido que ese periodista haga su trabajo. Y esto es un problema, yo creo que es un problema muy importante que tienen los grupos de comunicación periodística en España, porque yo no me paro de ver series documentales basadas en artículos de periodistas de periódicos que no vienen con las productoras de esos periódicos, y que esas investigaciones periodísticas las han hecho a la luz de los medios y la capacidad que tienen esos periódicos de darles espacio a esos periodistas para hacer ese trabajo, del cual parte una serie documental en la que sus periódicos ni pinchan ni cortan. Por eso, perdón Alberto, esa idea de integrar a los periodistas que han hecho el trabajo periodístico en los equipos de desarrollo audiovisual, porque forman parte de lo mismo, y efectivamente, y a nosotros nos ha pasado, nosotros hemos hecho todas estas cosas en nuestro horario de trabajo. Entonces, ¿de quién es eso al final? Es nuestro, es de la empresa, uff, es un temazo. Pero los americanos lo tienen resuelto, quiere decir, está clarísimo, del New Yorker es una parte y de Patrick Rayden Kiffin es otra parte. Pero hay que hablarlo, es fundamental. Sí, es que además tuve esta conversación justo hace poco, porque, pues por motivos X, estamos hablando del libro este de Super Submarina, de Fernando Navarro, y claro, pues me contaba una persona muy próxima a él, que claro, había como una subasta, ¿no?, un poco, de a ver quién se queda esto, ¿no?, entre diferentes productoras y plataformas y todo esto, ¿no? Y claro, esto es un debate, ¿no? Me temo que con este debate nos dejamos, me hacen llamadas a la muerte, domingo y el resto. Mil gracias, Pilar, José Ángel, Alberto y Mónica. Mil gracias, como veis hemos abierto un melón con un cuchillo muy interesante, que espero que veamos el año que viene con muchos más casos en los que se hayan puesto en marcha. Mil gracias a todos. Mil gracias. Mil gracias. Gracias por ver el video.